El gran tema es este, que explica lo que está pasando con el consumidor. Antes, el consumidor estaba preocupado por la inflación porque era lo que le comía los ingresos y entonces podía comprar menos alimentos porque la inflación le iba justamente carcomiendo sus ingresos. Ahora, la inflación no carcome los ingresos, ahora es los servicios. Entonces, le estamos dedicando a los servicios una cantidad de dinero tan grande que tenemos menos capacidad de compra. Por eso baja el consumo, señora. El consumo está bajando porque la gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el gas, tiene que comprar el gas. La clase media, la que tiene algún canuto en su casa, se está manteniendo con eso. Está vendiendo dólares para poder llegar a fin de mes, pero no comprando muchos alimentos. Porque igual no le da, entre la prepaga, como vos decías, vamos a hablar solo de este sector, entre la prepaga, colegio privado, más los servicios, más el transporte. El subte, el subte aumentó, el subte aumentó de 70 pesos a 700 en este año. Sí. Y la verdad que ya no ocupa una partecita así chiquita del presupuesto. Todo, yo anoche cargué nafta. Oh, lo felicito. Y sí. Tiene guita. Y 70 mil pesos. Claro. Un tanque lleno son 70, 75 nunca. Yo, por suerte, no uso casi el auto, pero casi me dio un impacto. Yo se lo digo todos los días a mi gerente de noticias, el señor Marcelo Antina, quien le manda un abrazo porque seguramente nos está viendo. Yo tengo un medidor especial. Mi escritorio da a la autopista Buenos Aires La Plata. Sí. ¿Sí? A la mañana, normalmente, la autopista se desocupaba 9 y 30, 9 y 45. Ahora se empezó a desocupar a las 8 y media. Una hora antes. La gente ya no usa el auto. No usa el auto. Yo hablo con los muchachos que están acá trabajando. La mayoría venía, Mariano, venía con su auto. Ya no viene más con el auto. Sí, sí, yo lo uso muy poquito. Bueno, pues cuesta mucho. Último cortito, que no se me enoje el productor ejecutivo. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Por ahora, los especialistas, los analistas dicen lo siguiente. El dólar puede ser que se quede tranquilo durante octubre porque sigue el tema del blanqueo, sigue entrando guita. Puede ser que se quede tranquilo por el canuto que está sacando la clase media, que está vendiendo, para conseguir pesos y poder llegar a fin de mes. Puede ser que se mantenga. Ahora, la perspectiva también es, ojo, que no se pegue un sacudón en el mes de diciembre, pero eso está por verse.